Pues una vez que ya tenemos la vista con las CSS, está toda la parte frontend de la extensión, digámoslo así, ya terminada. Así que comenzamos con el trabajo backend, con el trabajo de fondo que permite el funcionamiento. Así que vamos a empezar a hacer el código Javascript que permite rastrear el canal y permitirnos obtener el último vídeo que se ha subido para posteriormente dar la notificación. Así que el código que vas a ver ahora está aplicado para mi canal, pero como vas a ver las tripas, el código de la extensión, pues sabrás perfectamente cómo hacerlo con cualquier otro canal que tú quieras en el mundo mundial. Así que vamos con el código Javascript y adelante. Hola, soy Ethan y hoy vamos a continuar con el curso de extensiones para Google Chrome. Como recordamos del último vídeo, añadimos un script, este link que en realidad ahora mismo daría error porque aún no hemos creado este script. Este script tendrá apenas 6 líneas, entonces la escribiremos al final de todo porque si no ahora igual no entenderéis lo que hace, pero es muy sencillo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer ya es una parte más complicada. Es el background js. ¿Qué es el background js? Básicamente será lo que va a ejecutar nuestra extensión constantemente, o sea, todo el rato, sin parar. Entonces, si me perdonáis un momento, aquí tengo, tengo por aquí el código completo porque no quiero tener ningún error mientras lo hago ni nada. Ahora, solamente es esto, ¿vale? Ahora explico bien qué va a hacer exactamente. Como veis, solamente tenemos un HTML básico, que no tiene ni body ni nada, y lo único que tenemos que poner es el metacharset. Básicamente porque todas las scripts que ejecute, si tenemos acentos o cualquier cosa, nos podría dar un error igual, no lo sé. Mejor siempre ponerlo. Y luego hace dos cosas muy sencillas. Primero, añade jQuery al background y después añade el archivo, o sea, la script del background. Es importante que el jQuery esté primero porque si va detrás, primero se va a ejecutar el background. Y si se ejecuta el background, dará error porque vamos a usar jQuery en él. Entonces, jQuery siempre es lo primero. Esto lo único que hace es incluir esa script. Y ahora, lo difícil va a venir ahora, que va a ser la script background.js. Esta script la he escrito yo ya, o sea, hace tiempo que tengo la extensión acabada. Y básicamente, o sea, ya la tengo escrita y no la voy a escribir de nuevo porque me llevo bastante rato. Pero voy a explicar muy detalladamente su funcionamiento, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé. Vamos a ir aquí, pa pa pa, pa pa, pa pa, pa pa, pa pa, ¿vale? ¿Vale? Perdón, he tenido que pausar un momento el vídeo. Entonces, si nos fijamos bien, está aquí la script. Aquí tengo un JSON con tres variables, A, B y C. Son diferentes elementos HTML que nos van a servir para identificar cada vídeo. Si no recuerdo mal, esto, si le damos aquí, no lo encuentra, pues vaya. A ver, pa pa pa, strings, ah, vale. Esto de aquí, o sea, básicamente es el selector, o sea, que utilizan para el nombre del vídeo. O sea, si nos fijáramos, como veis aquí, tenemos A class y tenemos, bueno, 40.000 clases, no sé qué, no sé cuánto, hasta title. Como nosotros no podemos saber cuál es el título, y es eso lo que queremos obtener, pero sí sabemos que nunca, el class nunca va a cambiar. O sea, bueno, si cambian la página, sí. Pero mientras no modifiquen la página, todo esto de aquí, el A class, no sé qué, no sé cuánto, todas sus clases y sus rollos, va a seguir igual. Entonces, como veis aquí, escribimos el A class hasta que acabamos todas las clases. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es esto, ¿vale? Primero ejecutamos, como veis, la función check, que lo que va a hacer, bueno, el localStorage, por así decirlo, es para almacenar datos, ¿no? Pues, le ponemos que si existe, o sea, si está guardado cuál es el canal de YouTube, que esto es una variable guardada dentro del almacenamiento local, si existe, entonces, url es igual a localStorageYouTubeChannel. Entonces, lo que estamos haciendo es decirle que la variable que haya guardado la persona, que luego será la que pondremos en el archivo de settings, pues, una variable url, que la hemos definido aquí arriba, la cambiamos, por eso, si no sería la predeterminada, que creo que era mi canal, lo puse por poner algo, entonces, hacemos un xmlhttprequest, ¿vale? Aquí definimos cuando cambie el estado del xmlhttp, esto es para cuando recibamos la respuesta que se ejecute, y entonces, hacemos un get y ponemos la url y true para que sea asíncrono. Lo enviamos, y luego hacemos un intervalo, y entonces, ¿qué es esto? Estamos haciendo un setTimeout de check. O sea, la función se está llamando a sí misma constantemente, y esto lo que va a hacer es que cada dos segundos va a volver a repetir esto. Esto se ejecuta cada dos segundos. Entonces, ¿cuál es la gracia? Ahora, le decimos que si, bueno, el readyState 4, si no me equivoco, creo que era para, o sea, esto, todo esto de aquí, creo que es cuando, el readyState es 4 y el status es 200, creo que es que se ha ejecutado bien, que no ha habido ningún error, ya no me acuerdo, y entonces llevamos a la función analice, y le decimos que coja el responseText, que básicamente es esto, o sea, el responseText va a ser todo esto, todo el código fuente de toda la web en ese momento. Entonces, Analyze, ¿qué va a hacer? Pues llamar a las otras dos. Primero, el getVideoName, para saber cuál es el nombre del vídeo, y getEmbedLink, que sería coger el link para meter dentro de Uniframe, para embedir, se llama, creo, este vídeo. Entonces, getVideoName, ¿qué hace? Primero creamos tres variables, index1, index2, index3, y luego, videonameString, que será la que luego asignaremos a la variable videoname. Como veis, he puesto error, porque aquí la cambia. En caso de que no la cambie, a nosotros nos saldrá error. Entonces, si esto no se ejecuta, será error. Si no, aunque nosotros hayamos puesto error, como va a cambiarlo, ya no será error, será el nombre del último vídeo del canal. Y la gracia es que, como hemos puesto, solo vamos a hacer que busque una vez el índice, como el índice solo busca, o sea, si le decimos que el indexOf, si no hacemos un bucle, solo lo va a buscar una vez. Y, como el último vídeo está siempre más arriba del código HTML, el primer index siempre va a encontrar el último vídeo que se ha subido a la persona, que en realidad en la página es el primero. Bueno, creo que me ha explicado bien. 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 Bien.